Gracias por ver el video. Gracias, Presidenta. Antes de partir, quiero aplaudir en nombre de los más de 10 millones de habitantes de este país que viven fuera de Santiago, que hoy los temas de regiones tengan su oportunidad para ponerlos en la mesa principal del debate de presidencia. Muchas gracias. Candidato Cass, buenos días. Muchas gracias. Hay institucionalidades, hay institucionalidad para revisarlo. En ese sentido, ¿cree factible conjugar el cuidado y la protección del medio ambiente con un desarrollo sostenible de actividades productivas? Y sobre todo, ¿cómo lo va a hacer? Siempre es posible combinar ambas cosas. Primero, todo lo que es la reglamentación medioambiental tiene que alejarse de la política. Por eso hemos señalado que el Consejo de Ministros debe terminar y debe ser una institución técnica. Hoy día tenemos una gran ventaja que hemos avanzado en todo lo que es la energía renovable. Nosotros vamos a ser una potencia exportadora de energía, tanto por la radiación solar que tenemos en el sur, como el viento en el norte nos va a permitir producir hidrógeno verde. Tenemos litio, tenemos todas las condiciones para que las industrias sean menos contaminantes. Y aquí hay que generar un proceso de cultura, de enseñanza a las personas de que todos contaminamos. Si nosotros avanzamos también en el tema del reciclaje a nivel de hogares, vamos a avanzar. Y en el tema de las forestales que usted menciona, tenemos que promover la forestación con bosque nativo. En el tema de las hidroeléctricas, claramente van perdiendo la eficiencia y el costo que tienen para producir es más alto de lo que va a ser el tema de la producción solar y del viento. En el tema de las salmoneras, tenemos que, junto con desarrollarlas, tener estándares como los que tienen hoy día en países nórdicos, que han permitido un desarrollo sustentable del tema. Y en el tema minero tenemos que avanzar y no espantar a los mineros siempre cumpliendo con las normas medioambientales que corresponden. Ahora, ¿todo eso cómo se financia, candidato? Porque suenan grandes proyectos, suena el mundo ideal, pero estamos en Chile y en un país que necesita reactivarse luego de la pandemia. En el caso de las mineras, nosotros tenemos que exigirles a ellas, por ejemplo, que en el uso del agua se establezca el tema de las desalinizadoras exclusivas para el uso del agua de las mineras y, por otro lado, desalinizadoras para el cuidado del consumo humano. En el caso de las salmoneras, los protocolos tienen que ser mucho más exigentes. Ellos han avanzado bastante en el tema, pero aún no es suficiente y en el tema de las forestales o de las plantaciones, claramente tenemos que pensar en que hay restricciones que se van a tener que aplicar, por ejemplo, en la plantación en cerros. ¿Y cómo se equilibra eso para no perder empleo, candidato? Bueno, en la medida que nosotros vamos reconvirtiendo situaciones, la gente no queda estática, pero lo principal es la educación, la formación de las personas que tienen menos preparación para poder subirse al carro del desarrollo y la tecnología. Muchas gracias. Le corresponde al proyecto Roberto Silva, su turno con el candidato Gabriel Boric. Antes de preguntarle, decir que Archie ha logrado hoy día un ejemplo que ojalá lo imiten quienes organizan debate, tomar en cuenta siempre a las regiones. Candidato Boric, recogiendo las inquietudes de muchos radiodifusores, quiero preguntarle derechamente, ¿qué va a pasar con las concesiones de radio si usted es presidente? Porque detrás de cada concesión hay una familia que ha hecho de su radio un medio confiable al servicio de la comunidad. Somos más de mil pequeños empresarios libres que por generaciones hemos realizado importantes inversiones detrás de cada concesión. También quiero preguntarle cómo afectará la libertad de expresión el nuevo sistema de medios públicos que está en su programa. Muchas gracias, Roberto. Saludos a Quillota, por cierto, y felicitaciones por la labor que hace ahí desde el diario El Observador y Radio Quillota. Yo como un candidato de regiones y habiéndome nacido y criado en Magallanes, comprendo perfectamente la tremenda importancia de los medios regionales. Son los que están ahí en el día a día, los que cuentan las noticias que no llegan de los noticiarios centrales, en donde nos cuentan de los portonazos en La Floría o de una marcha en Las Condes. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Quillota? ¿Qué es lo que pasa en Limache? ¿Cuál es la situación del viento que se voló unos techos en Magallanes? Sencillamente no aparece. Y por lo tanto, los medios regionales, tanto escritos como web como radios, son fundamentales. Nosotros vamos a respetar las concesiones porque sabemos la inversión muchas veces familiares, que además dan empleo y que lo hacen con un tremendo esfuerzo porque hoy día la distribución de los recursos no es equitativa. Nos parece que se requiere poder impulsar más recursos para justamente los medios regionales para que exista una mayor diversidad. En regiones hay más diversidad de medios que en Santiago. Por supuesto. Y eso es tremendamente importante. Además, dicho esto, yo creo que los medios regionales cumplen, por cierto, una labor que es encomiable, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Así que cuenten con nosotros, no solamente para mantener la concesión, sino para potenciarlos y para que la torta publicitaria se reparta de mejor manera en los medios regionales. Nos parece muy bien. Creemos que así debe ser, que las concesiones deben protegerse. Y sobre el sistema de medios. Y los medios, ¿sí? Sí, sobre el sistema nacional. Lo que nosotros proponemos, mire, yo creo firmemente la libertad de expresión. Creo firmemente que la prensa tiene el deber de incomodar al poder. Y por lo tanto, aunque a veces uno se sienta acorralado y se sienta que las preguntas son muy difíciles, en buena hora. Para eso está la prensa. Nosotros lo que estamos proponiendo es un ecosistema de medios públicos, tal como la BBC, que compite con el ecosistema de medios privados. No en ningún caso uno que aplaste a otro. No queremos intervenir. Y jamás vamos a intervenir en la libertad de prensa y libertad de expresión, que son puntales de cualquier democracia. Muchas gracias, candidato. Gracias. Voy a pedir a las distintas invitadas por cada candidato que, por favor, no se manifiesten permanentemente para poder mantener el orden del debate. Eduardo Guyana, de Antofagasta, la zona norte de nuestro país. No dije que Juan Rafael Maldonado era de la zona sur, se me olvidó. Ahora ya sabemos que es de Quillota y Eduardo de Antofagasta. Le corresponde su turno con el candidato José Antonio Caz. Buenos días, candidato. Quiero llevarlo a un tema muy del norte, que es el tema de la minería. Más de la mitad de la inversión en el país proviene de la minería, representando el 32% del PIB. Solamente las exportaciones de Antofagasta significan más de la mitad del PIB de Chile. Otro dato. Si todo va bien, 78 mil millones de dólares se invertirían en los próximos 10 años en toda la minería. Para hacerse una idea, el presupuesto total del Estado está entre 80 y 100 mil millones de dólares. Por otro lado, hoy hay un proyecto de royalty minero que se está discutiendo en el Congreso. Candidato, ¿qué propone para la estructura tributaria futura del sector minero? Bueno, en primer lugar, nosotros no somos partidarios de seguir aumentando los impuestos, porque eso inhibiría el desarrollo de nuevas inversiones. Reglas claras, reglas claras en temas medioambientales para no inhibir, o sea, que cumplan con el proceso de crecimiento sustentable, pero que no inhiban la nueva inversión. Reglas claras y estables en temas tributarios para no espantar las nuevas inversiones. Todos sabemos que tenemos un potencial minero aún más grande y la inestabilidad que está generándose en Perú puede ser una gran ventana para nosotros. Tenemos que avanzar en cerrar el proceso constituyente y asegurar el derecho a la propiedad o a la inversión. Respecto de lo tributario, claramente las zonas que aportan más deben recibir más, pero ahí podemos hablar del tema de rentas municipales, del actual royalty y de otras compensaciones que vayan directamente a mejorar la calidad de vida. ¿Qué opinan del royalty que está en el Congreso? Yo creo que no es un royalty adecuado porque al final del día genera incertidumbre a las nuevas inversiones. ¿Por qué Chile se desarrolló como una potencia minera? Porque teníamos reglas claras en el tiempo y eso permitió que llegara inversión extranjera. Algunos quieren nacionalizar todo. Yo creo que es una mala noticia. Usted dijo que ya no iba a privatizar, no está la idea de privatizar al CODELCO, pero es una empresa ineficiente. Le voy a decir... Sí, y así se los dije. A ver, usted dijo recién, y lo nombraron los dos candidatos, que el tema del agua desalada, la mayoría de las empresas privadas en Antofagasta, las mineras, están utilizando agua desalada. Así es. Menos CODELCO. Hay un proyecto para los próximos dos años, pero no es suficiente la cantidad de agua para la operativa. ¿Cómo podemos hacer eficiente a CODELCO? Bueno, CODELCO hizo un proyecto para hacer la mina subterránea de Chukigamata. Dijo que se iban a gastar 2.500 millones de dólares, ya van en 8.000. Dijeron que iban a producir 50.000 toneladas de cobre, iban recién en las 30.000. Y una planta desalinizadora pequeña está hoy día en cerca de 250, 300 millones de dólares. Por lo tanto, podrían haberse construido cuatro plantas desalinizadoras al menos. No es eficiente. CODELCO hoy día no es eficiente, pero con los trabajadores tenemos que hacerlo mucho más eficiente y están de acuerdo. Cuando fui a Calama, dos sindicatos se manifestaron en favor de Gabriel Boric y hoy todos los tres no se manifestaron en favor de ninguno, pero se sentaron a conversar, que es lo que yo creo que tenemos que hacer con los cinco sindicatos, sentarnos a conversar del futuro de CODELCO. Gracias, candidato. Le corresponde al periodista Juan Rafael Maldonado, su turno con el candidato Gabriel Boric. Diputado Boric, buenos días. Fíjate, voy a llevarlo a mi zona, al sur. Buena parte de quienes viven en la región de la Araucanía, en la zona sur del Bío Bío y en las regiones de los ríos y de los lagos, no duermen tranquilos por la violencia que se relaciona con el conflicto indígena que afecta a ese territorio. La presencia militar en la zona ha disminuido la cantidad de delitos y ha aumentado la sensación de seguridad. Usted no apoya la militarización, pero también ha dicho en los últimos días que los delincuentes, particularmente los que cometen delitos violentos, tienen que estar tras las rejas. Y en la Araucanía han muerto más de 30 personas, incluso quemadas vivas. Su postura choca, además con el primer video de su campaña en las primarias, donde con música de Silvio Rodríguez, se subía al vehículo con el que recorría el país, a un encapuchado, símbolo de la violencia en la Araucanía y en todo Chile. Minuto, perdón, 0040 el video que está en el perfil de YouTube de Convergencia Social. Dos preguntas, diputado Boric. Primero, ¿por qué la gente de la macrozona sur tendría que creer su condena actual a la violencia? Y si es enemigo de la militarización, ¿cuál es su propuesta para terminar con la violencia rural? Juan Rafael, muy buenos días. Saludos a la Radio Sago de Osorno y Puerto Montt. Y te invito a ver de nuevo ese video porque lo que sube es una mujer que estaba haciendo una performance, no un encapuchado que estaba tirando piedra. Pero es una capucha, ese es el símbolo de la violencia, diputado Boric. No, no es el símbolo de la violencia, es un gobierno que ha ocupado a la mujer. ¿Toda la violencia es con encapuchado, diputado Boric? No son encapuchados, pero mira, ese no es el tema, no son encapuchados. Yo jamás he validado la violencia. Jamás he validado la violencia y de hecho la he sufrido. La he sufrido. Y por lo tanto, creo firmemente que la violencia no es el camino. Ni la violencia de quienes creen que actuando, quemando iglesias o realizando atentados van a lograr algo, ni tampoco con la militarización. ¿Usted cree que en los años de Sebastián Piñera ha mejorado la situación en la macrozona sur? ¿Usted diría que hoy día estamos mejor que antes? Lo que propone el candidato al frente, José Antonio Kast, es una profundización de las mismas políticas que ha llevado adelante Sebastián Piñera. Lo que nosotros proponemos, por otra parte, es un diálogo tal como el que está llevando adelante el centro Nansen en conjunto con las iglesias, las universidades, las comunidades, para poder llevar adelante un proceso de reencuentro y reconstrucción de confianza. Aquí es mucho más difícil, quizás es un camino más largo, pero yo no tengo ninguna duda de que es mucho más fructífero y ubérrimo. Porque tenemos la convicción de que el conflicto que existe entre el pueblo Nansen Mapuche y el Estado chileno se soluciona conversando, reconociéndonos los unos a los otros. ¿Sabe, diputado? El problema es que en todos estos años, diputado Boric, ha habido instancias de conversación. Las puertas del diálogo siempre han estado abiertas. Con nadie ha repartido miles de hectáreas de territorio para el desarrollo de las comunidades. ¿No se ha avanzado? ¿Se ha profundizado en la violencia? Usted dice lo que ha pasado en el gobierno. En las últimas semanas, con estado de emergencia, los delitos violentos han disminuido en la zona y la gente apoya la presencia de los militares. Entonces, lo que usted plantea es mantener a los militares permanentemente en la Araucanía. No, le estoy preguntando a usted, diputado. No importa lo que yo piense. Yo no creo... A mí me importa lo que usted piense también, como ciudadano más. A mí, yo tengo la convicción de que, tal como me lo dijo el obispo evangélico de Temuco, las armas, las metralletas y los tanques no van a disminuir, no van a terminar con la violencia en la Araucanía. Lo que va a terminar con la violencia en la Araucanía es el encuentro entre dos pueblos. ¿Y cómo encontramos a los pueblos? Y lo que nosotros tenemos que hablar ahí es de territorio y de autodeterminación, tal como lo han hecho países como Nueva Zelanda o Canadá. Muchas gracias. Se puede hacer de una manera diferente sin violencia. Gracias al candidato Gabriel Boric. Ahora le corresponde al periodista Roberto Silva. Su turno con el candidato José Antonio Caso. Candidato Caso, Santiago es un goloso insaciable de los recursos públicos. Y para peor, en Chile la planificación del desarrollo del país está al revés. Todas las decisiones de obras y acciones las toman los ministerios desde Santiago, que normalmente no conocen los lugares donde están proyectando las obras, ni mucho menos consultan a los municipios o a los gobiernos regionales. Hace un tiempo la OCDE realizó un gran encuentro en Ciudad de México titulado Ministros y Alcalde, para seguir reiterando la necesidad que el desarrollo se construya desde la base de los países y no desde la corona. ¿Qué hará usted para que desde lo local se pueda planificar el progreso del país y evitar la sordera y ceguera con que deciden los ministros? Bueno, primero aclarar que sí estuve con los gobernadores en Tarapacá, en una reunión por Zoom, claramente no estuve ese día presente y no era debate, porque en general son exposiciones de los candidatos. Por lo tanto estuve ahí y les ratifiqué que nosotros estábamos de acuerdo con que el porcentaje que ellos resuelven a nivel regional tenía que subir al 40%. Ratifiqué que teníamos que darle más atribuciones y competencias a los gobernadores en la forma paulatina y creciente. Usted sabe que está en el 10, 12 y algunos en el 5. Sí, tenemos que decirlo al 40 y ese es un compromiso de todos los que fuimos candidatos en la primera vuelta, firmamos el acuerdo Concepción, donde eso estaba incluido. Tenemos que tener planes país. No puede ser que cada vez que cambiaba antes un intendente o ahora cambie un gobernador, cambien los planes de mediano y largo plazo. Si hay temas que son temas regionales, no pueden cambiar de acuerdo al criterio de la nueva autoridad ejecutiva que asuma el poder. Y también tiene que haber más recursos y mejor distribución de los recursos del Fondo Municipal para que llegue a las comunas que tienen más necesidades. También en el tema salud, tiene que haber una redistribución de los recursos de acuerdo al per cápita, porque son realidades distintas, la comuna rural que la comuna urbana. Tenemos que ver el tema de la movilización. Hoy día tenemos un fondo espejo de 800 millones de dólares, en equivalencia a lo que se gasta en Santiago y se mal utiliza, porque muchas veces se hacen obras que no son de utilidad para las personas y podríamos mejorar en mucho esa utilización de los recursos. La idea es que se tomen decisiones de recursos en regiones, o sea, los municipios y los gobiernos regionales. Hoy día, en algunos casos, este presupuesto del año que termina, apenas un 5% del total de la plata invertida por el Estado tomó la decisión el gobierno regional en Valparaíso. Bueno, eso tiene que cambiar. Yo dejé de ser parlamentario hace bastante tiempo, yo no sé cuáles habrán sido las indicaciones que puso en esa discusión de presupuesto Gabriel Boric, que sigue siendo parlamentario. No renunció a su dieta durante bastante tiempo, solo la ha renunciado ahora en los últimos 10 días. Yo cuando fui parlamentario y candidato presidencial, renuncié a mi dieta durante 3 meses. Muchas gracias, candidato. Le corresponde al periodista Eduardo Ucullana la consulta o el turno con el candidato Gabriel Boric. Buenos días, candidato. Muy buenos días. En diciembre de 2015, Chile firmó la declaración de Asunción que dispuso la construcción de un corredor bioceánico vial desde el estado de Mato Grosso do Sul, pasando por Paraguay, las provincias argentinas de Salta y Jujuy, hasta los puertos del norte de Chile. Para nuestras regiones, Nortinas, representa participar en los intercambios del centro oeste sudamericano con los mercados de Asia-Pacífico, con una creciente importancia. Pero hasta el momento, las regiones han tenido una escasa y muy marginal participación en la gobernanza del corredor. Si usted es elegido presidente, dispondría que las regiones del norte, claves para el funcionamiento de este corredor, tengan una mayor y más efectiva participación en la planificación y operatividad del mismo? Muchas gracias, Eduardo. Felicitaciones por el premio que obtuviste hace poquito, por tu participación en inclusión de personas en situación de discapacidad por el Senadis en tu región. Mira, yo soy un convencido de que hoy día necesitamos descentralizar las decisiones. Yo he señalado en todos los foros en los que he tenido oportunidad de participar que yo espero ser un presidente y que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó. Porque ya hemos sido capaces de traspasarlo a justamente las autoridades regionales y a la sociedad civil. Me sorprende ahora que José Antonio Kast diga que firmó el manifiesto de Concepción, porque en la misma Concepción dijo que no estaba de acuerdo con eliminar los delegados regionales. Pero bueno, los delegados presidenciales, perdón. Entonces, yo, que no te quepa duda de que la gobernanza de instituciones como el corredor al que hace referencia, en donde nos abre una puerta al comercio desde las regiones hacia el Pacífico, pero con toda Latinoamérica, tiene que estar en las regiones. Hoy día tenemos muchas empresas que realizan sus actividades en regiones y tributan en el sector oriente de Santiago. Eso es absolutamente impresentable. Nosotros vamos a avanzar, tal como nos solicitaron los gobernadores, 15 de los cuales, 15 de los 16, hoy día nos están apoyando, en una ley de rentas regionales, para que justamente sean las regiones las que puedan decidir hacia dónde van los recursos que generan. Eso es para demoplasia, o para diplomacia, bien digo. Claro. Nosotros estamos al debe en algunas cosas. Por ejemplo, en las carreteras. En el norte de nuestro país aún no tenemos carreteras concesionadas, como sucede en el centro y sur de Chile. Tenemos algunas. Pero para que esto funcione... No en todo el sur. Ya, no en todo el sur. Yo soy de Magallanes y no han llegado hasta allá. Ya, pero en el norte, en Antofagasta, tal como lo decía, se generan muchos recursos. Está este corredor bioceánico. Pero tenemos que mirar para el otro lado. Tenemos carreteras, que aún estamos al debe. Va a haber tránsito de camiones y tenemos que tener carreteras dobles. Hay mucha gente que muere hoy en las carreteras del norte. Totalmente de acuerdo contigo. Y por eso una de las cosas que hemos conversado, en particular con el gobernador de Antofagasta, con el gobernador de la región de Tarapacá, con el gobernador de Arica, los tres de los cuales nos están apoyando hoy día en esta candidatura, es justamente que las decisiones de inversión en obras públicas se decidan en las regiones. Y eso significa un traspaso de competencia significativo. ¿Qué tiene que hacer un funcionario burocrático de Santiago, o en una oficina en el centro de la capital, decidiendo qué se va a invertir en la región de Antofagasta o en el camino entre Iquique y Altospicio? Eso es absolutamente inaceptable. Gracias. Le corresponde ahora a Juan Rafael Maldonado, su turno con el candidato José Antonio Kass. Candidato Kass, hablemos de contaminación. Hoy día la basura está ahogando a los chilenos. Hay comunas de Chiloé que están al borde de la emergencia sanitaria. En la provincia de Arauco, de la región del Bío Bío, cinco comunas deben a diario sacar camiones cargados de basura que recorren cientos de kilómetros para botar esos residuos en Penco o en Los Ángeles. La ley habla hoy día de rellenos sanitarios, pero ninguna comuna quiere acoger uno. No hay asesorías técnicas, hay escaso financiamiento público, y tampoco hay terrenos disponibles. Y los chilenos no tenemos cultura de reciclaje. ¿Cómo pretende enfrentar ese problema? Una. Y lo segundo, en el sur la base de la calefacción es la leña. El humo de su combustión, sumada a la meteorología, tiene a muchas ciudades del sur con constantes alertas ambientales. En su plan de gobierno usted habla de desincentivar el uso de la leña y generar una transición a tecnologías más limpias. ¿Qué va a ser en lo concreto, candidato Kast? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo va a financiar? Y sobre todo, ¿en qué plazo va a ser una realidad para la gente del sur? Bueno, lo primero es destacar y saludar a todos aquellos que se dedican al tema de la recolección de los residuos domiciliarios, que realizan una gran función y que fueron para Chile un sostén en temas de pandemia. En segundo lugar, el tema de la basura, los alcaldes no lo han manejado bien en su gran mayoría, dicen tener puntos limpios y después mandan un camión a recoger todo, lo mezclan y lo mandan a un vertedero. Tenemos que fomentar la cultura del reciclaje al interior de las familias y reducir la cantidad de residuos que se emiten o que se entregan por parte de las distintas familias e industrias y generar reciclaje al interior para transportar menos basura y optimizar el tema del reciclaje. Después tenemos que avanzar en el tema de las energías limpias para poder evitar la contaminación. Hoy día lo que más necesitamos es una reconversión de las viviendas para generar una mayor aislación y buscar otro tipo de calefacción que no sea la leña. Se está produciendo una reconversión importante en algunas zonas como Coyhaique y Temuco, pasando de la leña al Pellet o de la leña húmeda a la leña seca, con sanciones para eso. Y yo creo que de aquí al menos a 10 años nosotros vamos a poder tener calefacción gracias a la energía renovable que vamos a producir y que nos va a facilitar no solamente la iluminación, sino también la calefacción. Por lo tanto, hay pasos que se están dando de manera agigantada, pero tenemos que generar conciencia en la ciudadanía del reciclaje, del compostaje, de la reutilización de las aguas grises para poder generar una vida de mejor calidad y en base verde. Candidato Kass, pero todas estas soluciones cuestan dinero y no poco. Las familias de clase media no pueden acceder probablemente a paneles solares o a cambio de sistema de calefacción. ¿Qué hacemos con la leña? Por eso, a través del Estado y de los subsidios bien entendidos, esto se puede lograr porque es un bien público en el cual el Estado sí se tiene que involucrar para poder ayudar a reconvertir la calefacción y la aislación de las viviendas de las personas. ¿Tiene estimado cuánto puede costar todo eso en su gobierno? No tengo, como diría mi colega, la cifra exacta, pero se la puedo calcular. Muy bien, muchas gracias. Le corresponde al periodista Roberto Silva. Su turno con el candidato Gabriel Boric. Candidato Boric. En descentralización hay mucho discurso y poca acción. Una forma directa de ir emparejando la cancha en provincias es aumentar el aporte fiscal al Fondo Común Municipal, que se mantiene exageradamente bajo. A veces siempre se discute que en los municipios hay corrupción y por eso no se le asignan más recursos. En verdad, en los municipios, mucho más que corrupción, hay pobreza, mucha pobreza. Vivo en Quillota, como usted lo ha dicho. Por eso pondré, por ejemplo, a mi ciudad. A diciembre del 2020, el aporte anual per cápita del Fondo Común Municipal es de 175.000 pesos anuales. O sea, 14.587 pesos mensuales por habitante tiene el municipio para mantener los servicios a sus vecinos. Exceptuando salud y educación. Quillota tiene 97.500 habitantes. Vitacura tiene lo mismo, 96.700. Sin embargo, el ingreso per cápita en Vitacura es 944.226.000 pesos. Es decir, las diferencias son enormes. Le tengo el dato de Punta Arenas, por si acaso. 316.000 es el dato per cápita de Punta Arenas. O sea, mira... Perdón, entonces, ¿qué es lo que usted está dispuesto a hacer? ¿De qué porcentaje puede crecer el ingreso fiscal al Fondo Común Municipal? Esa es la pregunta. Me parece muy pertinente tu pregunta. Mira, yo creo que lo primero en estos temas es conocer de que cada región, cada pueblo tiene una historia. Tú lo sabes muy bien, he escrito una historia de cinco tomos de Quillota. Me encantaría poder revisarla en algún momento. Y cuando uno revisa esas historias largas de nuestro... Y el orgullo que implica habitar en una zona, uno dice por qué. ¿Por qué hemos permitido durante tanto tiempo esta inequidad territorial que hace que una persona que vive en el barrio oriente o en el sector oriente de Santiago tenga mejor acceso a recursos, a derechos, a servicios que alguien que nace en Quillota o en San Bernardo? Ayer estuve en San Bernardo, justamente. Y el per cápita que tienen en San Bernardo es de 160.000 pesos. ¿Para qué decir en Cerro Navi? Hay lugares en donde incluso llega abajo los 100.000 pesos. Lo que nosotros proponemos es una inyección sustantiva al Fondo Común Municipal que permita una redistribución de los recursos en donde el mínimo, el mínimo, sea de 300.000 pesos per cápita. Eso significa para muchos municipios, como el de Quillota, un aumento significativo en los recursos. Eso significa también que los que más tienen van a tener que contribuir más. Acá tenemos que igualar hacia arriba, por cierto. Pero uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que una sociedad que está quebrada socialmente, una sociedad que no está cohesionada, tiene muchos problemas para crecer. Yo no quiero que pasemos de el no lo vimos venir respecto al estallido al aquí no ha pasado nada. Tenemos que llevar adelante reformas graduales, responsables, para mejorar la inequidad, no solamente de distribución del ingreso, sino territorial. Estoy pensando, por ejemplo, en altospicio. En altospicio se les prometió un hospital que hasta el día de hoy no ha sido terminado de construir. O en Calama, en Calama, en donde tienen la prevalencia más alta de cáncer y sin embargo no tienen un centro oncológico. O el desarme que han hecho del hospital de Los Vilos. Ahí, en todos estos ejemplos, hay situaciones de centralismo que son absolutamente inaceptables. Parte de eso se soluciona con el Fondo Común Municipal, otra parte con un presidente que crea realmente las regiones como yo que vengo de una de ellas. Muchas gracias. Gracias, candidato. Le voy a hacer llegar la historia de Quillota, con mucho gusto. Encantado. Muchas gracias. Muy bien, le corresponde a la periodista Eduardo Guyana. Entonces, el turno con el candidato José Antonio Gás. Candidato, lo voy a ayudar a migración. En el 2017 se comenzó a construir zanjas en la región de Tarapacá en 19 pasos no habilitados, respetando en algunos el libre tránsito de pueblos originarios, según convenio 169 de la OIT. Y esto con el solo propósito de evitar el contrabando en ambos sentidos y la salida de autos robados a Bolivia. Los autos chutos. Usted propone continuar con la idea de las zanjas. Un par de datos. La frontera total entre Chile y Bolivia es de 850 kilómetros. Corresponde a tres regiones. Hoy, con la presencia de efectivos policiales, el Estado de Chile no ha sido capaz de frenar la inmigración irregular por Colchane, Tres Cerritos, Ujina y Ollagüe y otros pasos. ¿A cuántos kilómetros corresponde su proposición de zanja? ¿Y cuál es el costo total de esta considerando que su propuesta habla de vigilancia y apoyo tecnológico? La sola zanja en ese territorio, sin incluir las rejas que corresponden para que no caigan animales ni personas a ello, cuesta cerca de 10 millones de dólares. Y eso lo hemos calculado en una zanja de 3 metros de profundidad por 3 metros de ancho, con toda la loma, ¿no es cierto?, de tierra que se incluye para poder hacer una barrera a un lado de la zanja. ¿Eso considera mantención? No, eso considera la realización de la zanja. En la mantención usted tiene también que considerar que va a ser menor la cantidad de personal que usted requiere, porque hoy día la contención tiene que hacerse hombre a hombre, lo cual no es para nada deseable que tenga que ser un militar o un carabinero el que enfrente al ciudadano extranjero que quiere entrar en Chile. La zanja tiene como sentido conducir a las personas a un paso habilitado y hasta el día de hoy sigue habiendo tráfico de drogas y contrabando de vehículos, porque esto sigue siendo una meseta. Oye, la zanja han puesto sacos y la gente pasa. Sí, porque la zanja, como muchas de las cosas que hizo Michel Bachelet, fue una buena iniciativa y mal ejecutada. Porque no había mantención, o sea, por eso le preguntaba el tema de la mantención. No se hizo como correspondía y claramente si usted hace una zanja tiene que mantener la mantención y si quiere hacer la zanja en la cosa práctica, usted tiene que tener retroexcavadoras arriba, ¿no es cierto?, para poder reparar aquellos lugares donde esta zanja es vulnerada. Esto también contempla pasos habilitados para que los comuneros, la gente local, pueda transitar con su ganado. Esto es algo que conversé con el alcalde Javier Díaz de Colchane y con la comunidad de Colchane. ¿Y esta zanja en los 850 kilómetros de frontera? No necesariamente tiene que ser en los 850 kilómetros. El cálculo que yo le doy es para eso, en torno de la zanja solamente, no de la reja y los puentes. Porque la gente sigue pasando por Ollagüe, por distintos puntos. Sí, pero Ollagüe tiene una situación absolutamente distinta. No es Colchane. Yo he estado en Colchane, he estado en Arica. Son situaciones muy distintas. ¿Y ha estado en Ollagüe? En Ollagüe no he estado, pero me he informado... ¿Y si igual una panice de... Lo sé, pero me he informado con las autoridades locales y hoy día por ahí no hay flujo de migrantes. Sí hay, sí puedo mandar el dato. Pero no al nivel de Colchane. Estamos en el tiempo. Y es mucho más controlable Ollagüe que Colchane. Muchas gracias. Le corresponde al periodista Juan Rafael Maldonado. Su turno con el candidato Gabriel Boric. Diputado Boric, la ganadería es muy relevante en la macrozona sur por su alto impacto económico y social. Desde la región del Bío Bío a la región de Magallanes. Va desde la región de Coquimbo, pero quiero centrarme en la macrozona sur que estoy representando. Los crianceros, sí. Claro. Se estima que más de 2 millones de personas de todos los estratos socioeconómicos están relacionados con esta actividad, que además está íntimamente ligada con la cultura y con la forma de vida de la gente del sur de Chile. Aquí hay artesanos, hay actividades deportivas ligadas. La ganadería en los últimos años se ha desarrollado fuertemente por los tratados de libre comercio. Por ejemplo, la exportación de ganado al mercado chino hoy le da viabilidad económica y una oportunidad de negocio y sustento a pequeños productores de la agricultura familiar campesina. Tanto usted como sus asesores económicos han planteado la idea de revisar los tratados de libre comercio. ¿Está dispuesto y hacerlo, aunque ello signifique perjudicar a muchos ganaderos ovinos de su región de Magallanes, por ejemplo? Y respecto de las tradiciones, ¿qué va a hacer para mantener vivas las tradiciones de la ganadería y del país? ¿Los símbolos patros, la bandera, el himno nacional o el escudo? Muchas gracias por la pregunta porque ayuda a destruir mitos que ha instalado los adherentes de mi contrincante en esto. En primer lugar, respecto a la revisión de los tratados, la revisión de los tratados siempre es de carácter bilateral y jamás haríamos una revisión de tratado que vaya en perjuicio de los productores chilenos. Lo que nosotros habíamos planteado es justamente establecer encadenamientos productivos y transferencia tecnológica para mejorar la industria nacional, que como me imagino sabes, la industria nacional se ha desindustrializado en los últimos años. Dicho esto, me parece tremendamente relevante el poder mantener las tradiciones. Acá yo jamás, jamás he planteado alguna modificación a la bandera de la cual me siento orgulloso, ni al himno patrio, que además, no sé si todos saben, pero tiene 10 estrofas, nosotros cantamos solamente la segunda. Yo lo único que cambiaría sería quizás el lema del escudo, en vez de por la razón o la fuerza, creo que sería mejor hablar por la fuerza de la razón, que nos identifica más en estos tiempos, aunque quizás a José Antonio no le guste. Pero las tradiciones, por cierto, hay que respetarlas, y por eso es importante la descentralización, porque sería inaceptable que desde Santiago un burócrata termine diciéndole a un agricultor en los hornos, sabes que tú no puedes trabajar con tu animal porque hoy día esto es inaceptable. Yo creo profundamente en la delegación de competencias, creo que tenemos que combinar los tiempos que corren con las tradiciones. Acá, mira, un viejo profesor me decía, la tradición no consiste en ponerse el viejo sombrero que alguna vez ocupó el abuelo, sino más bien en comprar uno nuevo, como alguna vez hizo el abuelo. Y en ese sentido uno tiene que estar siempre actualizando, pero respetando la historia. Diputado Boric, y hablando de tradiciones del rodeo, ¿qué va a hacer usted con eso? Yo creo que con el tema del rodeo tenemos que, mira, lo que he entendido es que la gente que trabaja en el campo, estuvo recién en la sexta región, en lugares donde hay rodeo, entiendo que José Antonio va a estar por ahí durante los próximos días, son los más interesados en cuidar el bienestar de los animales. Así es. Y quienes trabajan con animales, quienes participan con ellos, son los más interesados en cuidar su bienestar. Por lo tanto tenemos que tener un diálogo con ellos, para que no exista maltrato animal, pero a la vez mantener las tradiciones. Muchas gracias, candidato. Le corresponde al periodista Roberto Silva, junto de su turno, con el candidato José Antonio Cás. Candidato Cás, la sequía está instalada y la cordillera no tiene agua. Por lo tanto hay que mirar al mar. ¿Y qué vemos en el mar? Uno, podemos desalinizar y dos, devolver las aguas grises que las empresas sanitarias lanzan al mar a través de sus colectores. Para eso se debe legislar y cambiar las reglas a la sanitaria, tanto para que construyan plantas desaladoras, como para que reutilicen las aguas grises. Que, por ejemplo, en la quinta región alcanzan a 100 millones de metros cúbicos que es Val Bota en el mar, y eso es equivalente a un gran embalse. Usted está dispuesto a legislar con urgencia para que las empresas sanitarias produzcan agua, a terminar con las secciones de los ríos, a reordenar a los 43 organismos que dicen estar preocupados del agua, a fijarle prioridad al agua potable, pero sin olvidar que hay que darle agua a los agricultores que la transforman en alimentos, y ayudar a la pequeña minería que no tiene recursos para obtener el agua. Bueno, primero también agradecerle la historia de Quillota, que sí me la entregaron cuando visité su diario. gran valor. Y decirle que sí, estoy completamente de acuerdo con lo que usted señala. Nosotros tenemos que hacer un proyecto de ejecución rápida de plantas desalinizadoras. Hay una discusión ahora en el Congreso por una que se plantea desde la zona de Petorca, que tiene un costo bastante más alto del que hoy día yo creo que se puede aspirar, que hablan de 2.000 millones de dólares. Tenemos la experiencia en Caldera para la región de Atacama, de una planta de 250 millones de dólares que abastece al consumo humano, para terminar con las mafias de los camiones aljibes que han sido extendidos de una manera absolutamente irracional. El tema de las aguas grises tenemos que evaluarlo y exigirle, así como ellos reciben un aporte importante por el tratamiento de las aguas, esas aguas tienen que devolverse. Hay toda una discusión ahí con los agricultores. Esas aguas ya son, se paga por el tratamiento, por lo tanto tienen que quedar a disposición de los agricultores y no ser un nuevo negocio para las empresas sanitarias. En el tema de la infiltración de las napas subterráneas, nosotros tenemos que avanzar mucho porque aunque llueve a poco, esa lluvia, esa agua lluvia se pierde y tiene que ser infiltrada con todos los filtros necesarios. Tenemos que avanzar en la construcción de embalses, y esos son embalses grandes que ayudan al regadío, pero también tenemos que pensar en embases más pequeños y claramente nosotros estamos proponiendo una sola autoridad del agua, porque es inaceptable que haya más de, como dice usted, 43 organismos que dicen relación con el manejo del agua. Además a las sanitarias se les regala un monopolio, entonces se le debería exigir a ellos esta devolución del agua. Absolutamente, y esa es una discusión que se dio en el Congreso, no se avanzó fruto de que existe un gran lobby por parte de algunas empresas, que tenemos que enfrentar, y eso se vio también incluso en los aportes a las candidaturas presidenciales antiguas, que habían aportes y parlamentarios, que habían aportes de las empresas sanitarias a los candidatos, y eso se va a terminar. Muchas gracias. Le corresponde el turno al periodista Eduardo Guyana, que en su turno es con el candidato Gabriel Boric. Candidato, lo voy a llevar a las zonas de sacrificio. Es evidente que la industria minera es el motor de Chile y lo va a seguir siendo. Para que ella funcione debe haber energía, agua, terrenos para relaves, mucho más. En esta operatividad provoca, o esta operatividad provoca contaminación a todo nivel y con el consecuente problema de salud para la población. Ejemplos, en la región de Antofagasta existen altos índices de cáncer de piel y al estómago. Huasco, Tocopilla, Chañaral han sido declaradas como zonas saturadas y la lista continúa. Si usted es elegido como presidente, ¿cuál sería su propuesta para remediar la situación de esta zona de sacrificio toda vez que a esto se suma la falta de especialistas médicos que hay en el norte del país? Tremendo lo que plantea. Un pequeño adendo. Yo creo que sería interesante saber a qué candidaturas le depositaron las sanitarias, porque le aseguro que no fue la nuestra y a quién están apoyando hoy día. Estoy hablando de las anteriores. Y a quién apoyan esas candidaturas anteriores. Pero respecto al tema que nos plantea del norte, lo conozco muy bien porque tal como en el norte, en el sur pasó lo mismo. Como yo esto lo he contado, mi hermano mismo lo contó, tuvo cáncer y tuvo el año 2005 y no había oncólogo en Magallanes. Y por lo tanto tuvo que partir a la región de Santiago desarraigándose. Él estaba en ese momento en quinto básico. Le pasó lo mismo después a mi abuelita. Se tuvo que ir a Valdivia con mi madre, desarmando de nuevo a la familia. Lo mismo pasa en las regiones del norte, en donde hay prevalencia más alta de enfermedades, como tú lo mencionabas, el cáncer, y en donde no hay centros de tratamiento. Hoy día, cuando fui a Calama, me junté con una agrupación de personas víctimas del cáncer que estaban abogando, por favor, por tener un centro oncológico en la región. Y lo que nosotros proponemos respecto a esto es que efectivamente, tanto en materia de políticas públicas, pero también en materia de salud, tiene que haber una descentralización. Y las zonas de sacrificio, como Tocopilla, Coronel, como lo que pasa en Chañeral, Huasco, pero lo que pasa también en el centro del país, en Ventana, Puchuncabí, tienen que terminar. Y tenemos que avanzar hacia una transición justa. ¿Cuál es su propuesta frente a la contaminación que las hace como zona de sacrificio? Las convierten en zona de sacrificio. Tenemos que terminar con esa contaminación de manera definitiva, ser mucho más exigente. Y si es necesario, cerrar empresas para avanzar en una comunidad que pueda estar libre de contaminación y en un medio ambiente que sea sano para vivir, vamos a tener que hacerlo. Ahora, la pregunta es la reconversión laboral, porque no podemos permitir que nadie se quede atrás. No podemos hacer lo que sucedió en Lota en los 90, en donde de un día para otro cerraron las minas de carbón, convirtieron a los mineros en peluqueros, y hasta el día de hoy, Lota es de las comunas más pobres de nuestro país. Se van a cerrar minas, el cierre, ¿consensuado? No, tiene que ser consensuado. Acá lo que nosotros hemos planteado son comités tetrapartitos en donde participen las autoridades, las empresas, las comunidades y también, por cierto, académicos para poder permitir reenfocar esas actividades que generan tanto daño. Muchas gracias, candidatos. Terminamos el segundo bloque. Le corresponde el turno de una interpelación al candidato Gabriel Boric. Quiero comentar lo siguiente. Cuando se promulgó la Ley de Identidad de Género en el año 2018, José Antonio Kast habló de una dictadura liberal. Cuando se iluminó la moneda en el Día de la Diversidad Sexual, José Antonio Kast habló de una dictadura gay. Cuando pasamos a fase 2 en pandemia, José Antonio Kast habló de una dictadura sanitaria. Escribió una columna en el 2018 diciendo que la mayoría de los periodistas son de izquierda y los medios son dominados por ellos. Yo le preguntaría a ustedes si son periodistas de izquierda. Y ahí habló de una dictadura mediática progresista. Yo le pregunto a José Antonio Kast, ¿qué es lo que no considera dictadura? Y, por cierto, ¿considera dictadura la que usted apoyó en 1988 en la campaña del Sí? Y, por último, ¿dónde metería presos en su estado de excepción en los lugares que no son cárceles a la gente? Son ustedes 20 segundos, candidato. Bueno, en el tema de la libertad de prensa, yo le pediría a Gabriel que critique la declaración del Colegio Periodista, que firmó una declaración apoyando su candidatura. Eso me parece absolutamente impropio. Le pediría también que hable con su asesor, Diego Pardo, que dijo que iban a ver el tema de la libertad de expresión, porque creo que es asesor suyo. ¿Pero puede responder la pregunta? Estoy hablando en mis 30 segundos. Le quiero pedir que usted hable con Diego Pardo, le quiero pedir que hable con el Colegio Periodista para que revierta esa decisión, porque claramente atenta contra la libertad de expresión. Lo quiero emplazar también a usted respecto de la violencia. Si lo desea de emplazar, ¿va a usar sus 30 segundos? Sí, voy a usar mis 30 segundos. ¿Pero y va a responder la pregunta? Sí, ya voy a responder cuando corresponda. Ahora voy a usar mis 30 segundos. ¿Pero y cuando corresponde? Porque le hice la pregunta. Sí, yo le he hecho varias preguntas que usted nunca ha contestado, como lo que es la inflación, la economía, y muchas otras cosas que usted en muchos debates no ha contestado. Entonces, ahora, la línea suya no jamás. Soy muy distinto y contesto las cosas directamente. Como me habló de los periodistas de izquierda, como me habló de los periodistas de izquierda, le estoy contestando. Usted dice que los periodistas son de izquierda. No, no son de izquierda, pero los dirigentes... Eso lo dijo usted. Perdón, perdón, perdón. Los periodistas que dirigen el colegio de periodistas... ¿Va a usar sus 30 segundos, candidato? Estoy respondiendo a lo primero. Es que se gastó los 30 segundos y se le fueron. ¿Va a usar sus 30 segundos ahora? Bueno, se lo voy a responder por escrito a Gabriel Boric. Ok, usamos sus 30 segundos a contar de ahora. Se las voy a contar por Twitter. Pero, perdón, la columna que dijo José Antonio Casas decía los periodistas en Chile son de izquierda y por eso hay una dictadura mediática. Los periodistas. Sí, paremos. Vamos para acá, José Antonio. Usted tiene su tiempo, los 30 segundos. Bueno, Gabriel dice que es contrario a la violencia y él avaló la violencia del Frente Manuel Rodríguez, usó y mal usó la polera de Jaime Guzmán que estaba muestra con una bala en la cabeza, se reunió con el asesino de Jaime Guzmán en secreto, validó las protestas violentas, votó por la ley, en contra de la ley antivarricadas, votó en contra de la ley que sancionaba a quienes maltrataban a bomberos de Chile, votó o hizo que la gente partidaria de él votara en contra de la extensión del estado de excepción, planteó permanentemente indultar a los violentistas y no reconoce que en la Araucanía hay terrorismo. Luego, ahora dice que valora las tradiciones del campo y todo y está lleno de declaraciones donde él denigra y denosta a las personas que hacen las costumbres nacionales del rodeo de la hípica y por último habló de que iba a revisar hacia el recorte de todos los tratados de libre comercio perjudicando el crecimiento de nuestra nación. Eso no es falso y ojalá haya un fast check para que puedan comprobar de que la mayoría de las afirmaciones que ha hecho José Antonio Kast en esta interpelación son derechamente falsas. Pero ¿sabes qué, José Antonio Kast? Nosotros tenemos una diferencia. Cuando yo me equivoco, pido perdón. Cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán, creo que cometí un error grave. ¿Y pediste perdón por juntarte con el asesino de él? ¿Y pedí perdón públicamente? ¿Y pediste perdón por haber solicitado el indulto a los delincuentes y saqueadores? Cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, José Antonio Kast, soy capaz de enmendar la posición. Porque ¿sabes qué? Yo creo que en política... Bueno, te quedan como 15 cosas con las cuales pedir perdón y todavía no te escuchas. No, porque tenemos desacuerdo. ¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Muchas gracias. ¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Muchas gracias, vamos a dejar la declaración. Perdón, esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón. Gracias, pasó su tiempo. Perdón, acá hay una interpelación que me parece grave. Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea. ¿Pediste perdón o no? Que no tienes absolutamente idea. ¿Pediste perdón? ¿Hablaste con ella? Yo he señalado... ¿Hablaste con ella? He señalado... He señalado... He señalado en todos los términos. Estoy haciendo una pregunta directa. He señalado en todos los términos. 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 Dejamos acá, dejamos acá, dejamos acá. Estoy totalmente disponible porque no tengo nada que esconder a cualquier investigación de carácter judicial. ¿Y pediste perdón? Es que José Antonio no se trata de eso porque parece que no has entendido el tema de cómo funciona el protocolo de abuso. ¿Puedes aclarar lo que pasó? ¿Por qué una mujer te acusa de abuso? ¿Puedes cortar los micrófonos a los candidatos, por favor? Porque esto no es una conversación de café, es un debate y hay que respetar a los auditores que están al otro lado del receptor. ¿Ya? Así que ya no está saliendo al aire el candidato. Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves. Maray Televisión. Maray Televisión. Maray Televisión. ¡Gracias!